No me arrepiento, si me perdí, fue cuestión de tiempo, el camino llevo hasta aquí. No me arrepiento, si me perdí, fue cuestión de tiempo, el camino llevo hasta aquí. No me arrepiento, si me perdí, fue cuestión de tiempo, el camino llevo hasta aquí. No llega buen puerto quien no hierra, no camina el que se aferra, solo acierta el que falló. Si a ti me fue por puro accidente, si hacerte fue de repente, llegué por casualidad. Vengo de buscar errores nuevos, pues no me van los placeres, vos quiero vivir de verdad. Puede ocurrir que no exista el destino, que tan solo seamos ceniza de estrellas, que en este mundo raro no hay otro camino, que el que van dejando tras de sí las huellas. Esas que pesan tus pies al dar cada paso, en este sendero de alegría y temores, tenemos victorias y tenemos fracasos, la experiencia es un puñado de errores. Me equivoqué, me equivocaría otra vez y tú me acertaste. Me equivoqué, me equivocaría otra vez y tú me acertaste. No leí jamás las instrucciones, me ausentaba en las lecciones, no escuchaba tu opinión. Siempre mendigando soluciones, regalando confusiones, fallos de alta precisión. Voy pasando el tiempo a trompicones, asomándome en balcones que le dan la espalda al mar. Y en la sobremesa mis errores me enseñaron que contigo no me quiero equivocar. Si una cosa ha prendido mi gris corazón en este recorrido a contradirecciones que tropezando. Mis pies consiguieron llevarme al lugar donde estoy y como un profesor que araña mi piel aprendí del error cuando me equivoqué. Si pudiera volver a nacer, volvería a volver a fallar otra vez. Me equivoqué, me equivocaría otra vez y tú me acertaste. Me equivoqué, me equivocaría otra vez y tú me acertaste. Me equivoqué, no me arrepiento, me equivocaría otra vez y tú me acertaste. Fue cuestión de tiempo, el camino llevo hasta aquí. Me equivoqué, no me arrepiento, me equivocaría otra vez y tú me acertaste. Fue cuestión de tiempo, el camino llevo hasta aquí.